Buenos días, mi nombre es María Rosario Estrada, vivo aquí en La Primera y La Stay, en Boy Highs, apartamento 1. Tengo aquí 39 años con 4 meses viviendo. Anoche cuando llegué, encontré esta carta de desalojo para tres días. Esta carta no es legal. He tenido un acoso durante año 4 meses, fuerte. Es una pesadilla que tengo con los dueños. No tan solo nomás a mí, me está acosando, sino también acosado a mi hija. Le mandó la trabajadora social acusando de que la niña era maltratada. Y yo no me voy a salir. Voy a pelear mis derechos porque como inquilina tengo derechos. Esta es mi pesadilla desde hace año 4 meses con el dueño, Marcos Córdoba.